Huevos a la pizza express en minutos Rompemos los huevos en un recipiente apto para microondas que esté mojado nada más Ahí le ponemos sal, le ponemos condimentos a gusto, podemos poner orégano Pinchamos las yemas con un cuchillo para que no estallen Y solamente resta agregarle tomate, tomate puré de tomate y queso Y por encima también orégano o condimento para pizza Y lo mandamos al microondas por 2 minutos Ya listos nuestros huevos, sirven como guarnición, como plato único Perfecto, rapidísimo